este vídeo o este tutorial es de la versión extendida de cómo programar tu aire acondicionado en modo frío en el modelo mirage life 12 plus igual aplica para el mirage magnum 22 obviamente como dije este vídeo es un poquito más extendido con un poquito explicación ya luego le subiré en unos días lo que es la versión más corta para las personas que les gusta algo más rápido muy buenas tardes gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión es un vídeo que ya se me había olvidado hacerlo pero pues que a muchas personas les interesa y es cómo poner en modo frío o modo cool tu aire acondicionado de la marca mirage en el modelo life 12 plus que traen este diseño de control realmente es muy fácil ya tenemos otros vídeos donde hemos mostrado cómo poner en modo frío para todas las marcas pero igual aplica para esto pero específicamente le vamos a hacer este el vídeo para este modelo realmente está muy fácil el control remoto cuando lo tienes apagado pues aparece si lo único que tienes que hacer es pulsar el botón de encendido y te vas a ir en el botón mode en el botón mode ahí va es para poner los modos de funcionamiento del aire acondicionado pero obviamente este modo de funcionamiento traen varios si se dan cuenta aquí viene auto cool dry hit y lo que es fan pero mente nosotros lo que nos interesa es pulsar el mode hasta que aparezca el copito de nieve que dice cool si ustedes se dan cuenta acá ahí dice cool ese es en el modo de funcionamiento que siempre tiene que estar el aire acondicionado en el modo cool o modo frío como se le conoce y pues bueno después de posicionarte en el modo cool lo que tú vas a programar es las velocidades del motor de la evaporadora o si prácticamente la velocidad de la ventilación y bueno como controlamos lo que las velocidades de ventilación si ustedes se dan cuenta aquí en su control remoto trae esta figurita que es como un abanico un ventilador como ustedes le conozcan o aspas y aquí controla lo que es la las velocidades de la ventilación si se dan cuenta ahí abajo mueve unas rayitas que te da referencia a las velocidades empecemos primera velocidad sería estas rayitas le vuelves a pulsar y te dan las otras rayitas que la segunda velocidad o la velocidad media si le volvemos a pulsar ya se llena todo y aquí es la tercera velocidad yo siempre les digo si realmente está el calorón ahí en el exterior que está 38 40 grados obviamente la ventilación tiene que estar mínimo mínimo en lo que es la segunda o la tercera velocidad para que para que el aire acondicionado saque todo ese aire frío que está generando y lo distribuya bien a la habitación pues y lo otro obviamente ese es como le digo es en la segunda o la tercera velocidad porque porque si tú le pones en modo auto o le pones en la primera velocidad obviamente el equipo no va a alcanzar a sacar todo ese aire frío que está generando y pues va a chafiar pero y bueno y por último y ahí pasando lo que es la los modos de ventilación como dije tiene que estar en la segunda o la tercera velocidad y pasando a las temperaturas yo siempre les he recomendado para que realmente el equipo te enfríe como debe ser para que el aire acondicionado te enfríe como debe ser tienes que manejarlo entre las temperaturas de 22 a 25 grados pues obviamente es 22 23 24 o 25 en ese rango de temperaturas para que para que el equipo haga sus cambios normales no se force ya les he dicho manejarlo a temperaturas menor a 20 grados que hace el equipo el equipo se va a forzar y lejos de enfriarte te va a dejar de enfriar por eso yo les recomiendo de 22 a 25 grados es más que suficiente si te funciona 25 grados a 25 grados lo dejas si te funciona 24 pues a 24 y si realmente tú tienes un calor corporal muy intenso y si te funciona 22 pues lo dejas a 22 hay personas que a 26 grados pues les enfría súper bien pero pues ahora sí que son un poquito friolentas pero al final de cuentas es gusto de cada persona y para conclusión bueno para concluirlo como ya dije para poner el modo frío es pulsar el mode hasta que te lo que es el copito de nieve programar tu control remoto entre los 22 a los 25 grados y el fan o lo que es las velocidades de la ventilación tiene que estar en la segunda o la tercera velocidad que es todas las rayitas llenas obviamente ya si tú al empezar al encender tu aire acondicionado perdón y quieres que distribuya un poquito más rápido lo que es la el viento pues lo que tienes que hacer es activar el turbo pero el turbo activa lo unos 10 o 15 minutos y ya luego lo desactivas para que para no forzar el componente del motor de evaporadora pues y eso sería todo realmente está muy sencillo para programar el modo frío y me gusta explicarlo al 100% para que les quede claro sale eso sería todo en mi parte nos vemos hasta el próximo vídeo bye a regálame un me gusta y deja tus comentarios si te ayudó esta información chau